Va ingresando Kirill, todo listo. Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo por segunda línea Markemian a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Sunday Times. En el tercer puesto ganando terreno Sonata Ártica. Cuarto Sirilat. En el quinto lugar Sirán. Luego Katinka, Graciana. En el último lugar Kirill. Así recorren los primeros 400 metros con Markemian en punta. Markemian lleva un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar quedó Sirán. En el tercer puesto Graciana. Cuarto se viene ubicando Sirilat. A continuación Katinka. Así llegan a los últimos 350 con Markemian en punta. Markemian cuerpo y medio de ventaja. Sirán ha pasado al segundo lugar. Tercera Graciana. Cuarto Sirilat. Quinta Katinka. En los últimos 150 es Markemian el que marcha en punta. Markemian lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Sirán. Markemian adelante. Markemian cuerpo y medio. Segundo Sirán y llegaron. Tercera Graciana. El cuarto lugar en línea. Kirill, Sirilat y Katinka. Luego Sonata Ártica. Y de colera Sunday Times. Gana la primera del programa. El número dos Markemian. Con la monta de Jesús Motaban. Monsebora. Monsebora.